Aunque el recuerdo más reciente con nuestra selección es pura alegría. La final de la Copa América, nuestro primer título, la Vuelta Olímpica, sacarse 100 años de mufa. Hay ciertos episodios que preferiríamos no recordar, pero que son terribles. Estos son los cinco momentos más trágicos en la historia de la selección chilena. Nos vamos a San Juan, cuartos de final de la Copa América. Habían quedado eliminados Argentina, Brasil y Colombia, los tres equipos más fuertes en el papel. Y Chile podía clasificar ante la débil Venezuela a una semifinal que lo podía catapultar al título. Fue un partido que se pudo jugar 100 veces y 99 las ganaba Chile. Pero en dos llegadas le hicieron dos goles a Claudio Bravo y después los palos y jugadas increíbles salvaron la portería del equipo de Faría. Chile fuera cuando tenía un equipazo y era el que mejor jugaba en ese torneo. Francia 1998, Italia con un equipazo en la cancha con Roberto Bayo, con Maldini, con Cristian Vieri. Y Chile que volvía a los Mundiales después de 16 largos años. Después de una desventaja inicial, Chile había dado vuelta el partido con dos anotaciones de Marcelo Salas. Goles inolvidables, goles que nos tenían a cinco minutos de volver a los Mundiales con un triunfo en lo más alto, a lo grande. Sin embargo, una mano de Ronald Fuentes que existió pero que desde el punto de vista reglamentario fue mal cobrada por el innombrable Bochardot. Nos saqueó asquerosamente. Es claro que no hubo intención de Ronald Fuentes de tocar la pelota con la mano. El punto es que convirtió a Roberto Bayo. Chile solo igualó dos a dos y se privó de la opción de volver a los triunfos en las Copas del Mundo. Nos trasladamos al año 2000. Sydney. Chile jugando un torneo extraordinario en los Juegos Olímpicos. Había llegado a semifinales con un fútbol arrollador, superando bien a sus rivales, ganándole a España en la fase de grupos, goleando a Nigeria en la fase anterior y se enfrentaba con Camerún. Un Camerún que ya había visto como rival en la Copa del Mundo y lo había tenido a mal traer a Chile. Incluso a los camerunenses le anularon un gol legítimo en ese partido. Pero bueno, no vamos a hacer referencia a eso. Iba todo bien hasta que vino el gol de Embomá en un córner. Y después el fatídico penal de Pablo Contreras. Te juro, lo veo venir deslizándose desde el área rival. Era obvio que lo iba a votar, obvio que lo iba a votar. Fue penal. Chile perdió dos a uno. Perdió la opción de ganar medalla porque si le ganaba a Camerún por lo menos se aseguraba la de plata. Aunque el premio de Consuelo lo tuvo contra Estados Unidos, donde ganó la medalla de bronce y además tuvo a Iván Zamorano como goleador de ese torneo. Después de este episodio yo pensé que nunca íbamos a ganar nada, que estábamos realmente malditos. Mundial Brasil 2014. Pinilla que queda frente al arco después de una buena acción de Alexis Sánchez. Minuto 119 al final del alargue. No quedaba nada. Parecía ser el momento histórico de Chile. Brasil rendido, pidiendo la hora. Sabiendo que lo único que lo podía salvar eran los penales. Y caprichosamente dio en el palo. Pinilla, 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 pinilla. ¡Oh! ¡Pinchazón de Brasil! Una maldición. Espantoso. Casi me rompí el pie pegándole patada a la muralla. Todos sabían que Chile había perdido una oportunidad histórica. Pero yo estaba seguro que la revancha iba a venir al año siguiente y por suerte cedió. Fue terrible. Costó mucho reponerse y recuperar la ilusión después de algo así. El puesto 1 no da ni para chi. Lo que pasó el año 89 en el Estadio Maracaná es una vergüenza que no puede nunca acercarse siquiera a volver a ocurrir. Condor Rojas se cortó delante de 100.000 personas. Y ahora, a ver qué pasó. Le tiraron un... Una luz de bengala. Ah, Jorge Evia. Ha quedado lesionado del portero Roberto Rojas. Nos hizo tonto a todos. Hizo creer que efectivamente había sido agredido y todo era una maquinación. Afectó a compañeros de equipo. Afectó a una generación completa de jugadores que se quedó sin poder disputar las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Es, sin lugar a dudas, lo más penoso, lo más triste por lo que ha pasado en nuestro fútbol. Se puede rescatar algo. Ahí nació el Pato Yáñez. Que ha marcado a generaciones y a generaciones. Por suerte, al final, el Pato Yáñez ha terminado siendo más importante que la tontera esta del Condor Rojas. ¿Hay algún episodio que sientas que merece estar en este ranking? Que sea peor que alguno de los que mencionamos. Comenta, por favor. Suscríbete, no te olvides. Nos vemos.